¡Banana! Banana tiezo iesen Bananas perfetose Canana Bananas travieso hovna Bananas chiquito aranana Bananas sabroso fananas sweet banana Bananas nice bananas bananas pink bananas inanalog bananas bananas nice bananas bananas sweet banana ALCÓNICA CARABONIDA CARABONIDA in 생겼io CARABONIDA ¡Ah, ah! ¡Ay, guaja! ¡Ay, guaja! ¡Ah, guaja! Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Sube, sube, sube y se sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay El hijo de llena Me sube, me sube y se sube Ay, ay, ay El hijo de llena Me sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Sube, sube, sube y se sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay Me sube, me sube, me sube, me sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita ¡Ahhh! 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 Y luego que vuelve ¡Ahhh! No! ¡Ya, tú, ya! ¡Já! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!